Vargas Llosa tiene textos también sobre Cardín de Luxemburgo, en donde destacarán que prácticamente no hay novela importante de XIX urbana en donde no aparezca Luxemburgo. Piensa, sin embargo, probablemente sobre todo en los miserables de Víctor Hugo, en donde hay escenas no solamente extraordinariamente importantes, sino memorables desde el punto de vista literario, sobre todo cuando el viejo Jean Valjean quiere proteger a Fantín y no puede negitar que conozca ahí en una banca de Luxemburgo a Marius. Quien ha leído ese libro y va a Luxemburgo no puede dejar de sentir la presencia de esos personajes. El jardín de Luxemburgo, por lo demás, tiene gustos de varios de los principales escritores de XIX, sobre todo, de uno de los autores franceses más importantes para Vargas Llosa, como es Flaubert, que tiene su gusto y no es el último. Muy bien, he dicho los miserables, he dicho Flaubert, no es por azar porque señalo que la producción ensayística de Vargas Llosa tiene un fuerte acento francés, dos de sus tres libros más importantes, el ensayo del otro es sobre García Márquez, se refiere a autores franceses Flaubert y Víctor Hugo Amos de XIX, Flaubert de Entrano, la orgía perpetua sobre el conjunto de la obra de Flaubert, mientras que La Tentación de El Imposible es un libro relativamente tardío, pero que tiene la misma voluntad de sanguírse en una tentativa de obra total. Incluso, si su otro gran ensayo sobre García Márquez, Historia de un delicidio, presentaba la obra literaria como la voluntad de sustituir el mundo real, creado por Dios, por el mundo creado por un escritor, él le atribuye a Víctor Hugo algo más que un delicidio. Ese libro se llama Tentación de lo Imposible, porque él muestra como único considera que es un error que Dios haya podido condenar irrecuperablemente al diablo. Y la voluntad del escritor, Víctor Hugo, es redimir al diablo, incorporarlo a una visión de la realidad en donde uno más extremamente malo tenga su lugar. Es un tema que tiene muchas consecuencias filosóficas y concretas sobre los personajes de Vargas Llosa, en donde el malo y el bueno, sobre todo en el caso de Jaguar para la ciudad de los perros y de la niña mala para las travesuras, no es tan fácil como uno puede parecer a primera vista. Ahora bien, puesto que ha hablado de la ciudad de los perros, que es el tema que nos convoca en general estos días. ¿Tiene algo que ver con Francia? Los que conocen bien esta obra, se me han vuelto a preguntarles, ¿tiene algo que ver con Francia? Yo sostengo que sí, de una manera crítica, y es lo que quiero mostrarles. Página 27 de esta edición por el escenario, le pregunta el escravo al poeta, ¿tú vas a ser un poeta? Contesta, ¿estás cojudo? Voy a ser ingeniero. Mi padre me va a mandar a estudiar a los Estados Unidos. Escribo cartas y novelitas para comprarle cigarrillos, pero eso no quiere decir nada. ¿Y tú qué vas a hacer? Es el poeta que niega su identidad real y adopta dos definiciones contrarias a las de Mario. Mi padre me va a mandar, o sea, como usted sabe, tal vez que voy a dar un poco para nada, no lo que vivió, pero sobre todo, me va a mandar a los Estados Unidos, no a Francia, y para ser ingeniero y no escritor. Él ha subrayado, que pensaba, como le digo acá, que ir a París era un revista indispensable para el desarrollo de su vocación literaria. O sea, este pasaje, que es el único explícito, o sea, el futuro de estos jóvenes, niega toda la relación con Francia. Y en efecto, si uno lee la novela, no hay una sola referencia, nadie, son jóvenes, no hay muchachos escolares, tienen un sistema militar. Francia no existe en la mente de ellos. Lo cual hay que subrayar, tiene lugar en una novela terminada en París, escrita ahí. Ustedes no hubieran podido pensar que se me iba a pasar la mano, no, no hay absolutamente nada en el relato novelístico que tiene que ver con Francia. Pero, no solamente hay escorpos, hay dos epígrafes, que les voy a leer. A cada una de las dos partes, hay un epígrafo. Lo leo tal y como está escrito, perdón, tomado de la obra de Théâtre de Sartre, quien, on joue les héros, parce que on es larges, et les saints, parce que on es méchants, on joue les assassins, parce que on es meurt, en la vie, detué, son proches, on joue, parce que on es manteur de les saints. El epígrafo, el sartre, está puesto en francés. El libro comienza con un epígrafo, puesto en francés. Por supuesto que no es retomado, no es mencionado, nada de estos temas, si ciclísicamente aparecen en el relato, que repito, ponen en escena en la mitad, una parte ya joven, que no habría como, quizás hacerlo, pero el autor lo están avisando, dice el epígrafo, cuál es su punto de vista. Y el punto de vista tiene que ver con esta idea desarrollada acá por Sartre, sobre la vida, como una pieza de teatro, horror, es un error del héroe, del asesino, están un poco más confusos de lo que una narración simple podría hacer y, sobre todo, una idea que él ha desarrollado mucho después, es la idea de las mentiras, de la verdad por las mentiras. Y luego, si llegamos a la segunda parte del libro, leo otra vez el epígrafo, «Je ne deserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie, polmissan». Una vez más, otra epígrafa, en lengua francesa, lo cual es raro, en realidad, cuando uno publica un libro de castellano, puede traducirlo. Acá hay una voluntad explícita de ubicar estas dos partes del libro con esta idea básica de lengua francesa, ni siquiera, en el caso de Misa, en explicita cuál es la edad. En el contexto del libro, uno sabe que lo que Misa ha dicho, yo tenía 20 años y no dejaré nunca que se diga que era la mejor edad de la vida. Pero ha omitido ponerle 20 años, quizá porque sus personajes tienen 17 y 18, o quizá simplemente porque quiso alimentarse a una sola casa. De manera que la ciudad de Iros Perros, terminada en París, comenzada en Madrid, detiene estos dos empíjantes. Un crítico muy agudo, de los más agudos de la obra de María Gaciosa, Efraín Cristal, profesor en la Universidad de California, sostiene que hay otro hecho fundamental, él sostiene como comparatista que es el hecho de que el robo del examen es establecido por un vidrio roto y que es un vidrio roto lo que permite establecer la responsabilidad de Jean Valjean en Los Miserables. Según Cristal, que es un comparatista, la escena del vidrio roto para establecer la culpabilidad en el núcleo de la trama narrativa es un homenaje a este personaje fundamental de Los Miserables. Esa es su opinión, yo no estoy seguro, pero me parece que es importante decirlo. París propiamente no entra tempranamente en la obra de María Gaciosa en general. Yo he leído este diccionario que es tardío, repito, hace un texto en francés porque es su traductor que buscó textos y buscó armar un conjunto de textos que María Gaciosa complementó, modificó, añadió como este texto sobre París que está tomado de otros textos pero añadido ahí, comenzando. Desde el punto de vista de su narración, la entrada en París tiene que esperar hasta el paraíso en la otra esquina. Un libro, como ustedes saben, referido a la vez a Flora Tristán, muerto en el año 44 en el sudoeste de Francia y a Paul Gauguin, muerto en el año 3 en islas del Pacífico francés. Todo el libro, excepto el capítulo sobre Arequipa, los diez meses que Flora está pasando en Perú, Arequipa y Lima, tiene lugar en Francia en general y principalmente en París. Si uno quiere ver París en escena, uno quiere pasearse en las calles del siglo XIX, ese es el único libro en donde hay un despliegue de toponimia, de referencias a parques, de referencias a locales. Es un libro escrito con mapa de París del siglo XIX que le ha permitido que le haya permitido diseñar su escenografía de una manera bastante precisa. Unos años más tarde, La travesura de la niña mala tiene el capítulo segundo ambientado en el París de los años 60 y sobre todo ambientado en las relaciones entre peruanos vinculados a las guerrillas latinoamericanas de esa época. Uno puede imaginar que muchos de los países de nada tienen que ver con las experiencias que literalmente Barca de Rosa vivió. Todo el mundo sabe que él defendió las guerrillas y publicó comunicados allá contra la pena de muerte que se aprueba para los guerrilleros y participó en una asamblea que en cuanto se hizo mítica en la virtualité que se idea por Sartre en donde se protestó contra la pena de muerte para los guerrilleros de esos años. De manera que eso por su obra publicada. Es muy importante si se habla de Barca de Dios en París desde el presente que ha tenido dos traductores principales. Uno inicial al que le rendió homenaje Claude Buffon que todavía vive retirado en Normandía nació en el año 25 que era un hispanista precursor esto lo sabrán los colegas franceses que están sentidos de acá hace un poco tránsito entre una época del hispanismo francés en la que estaba actualmente prohibido hacer tesis universitarias sobre actores vivos y creo que sobre latinoamericanos me parece que las primeras tesis sobre latinoamericanos son bastante tardías. Buffon que es el autor de García Lorca traduce también a Miguel Ángel Asturias traduce a Neruda hace el tránsito sin ser probablemente un académico me parece porque él ha sido no ha sido probablemente profesor y es sobre todo un traductor y un poeta él mismo él es el que traduce las ciudades y los perros que se dará lugar después a su traductor canónico Albert Benchussan que yo creo que ha traducido 15 libros de él y que sigue siendo traductor de Vargas Llosa importante dato sobre París en este momento París va a salvar mucho a París porque se está preparando la edición de sus obras en la biblioteca más célebre del mundo de todo el francés que es probable la más célebre del mundo en general que es la biblioteca Pleiade una colección de lujo de la literatura Galimá en la que es un honor rarísimo entrar vivo han habido casos poco por ejemplo hace poco recuerdo de Natalisa Holt que fue publicada ahí a los 98 años de edad y Julián Grin a los 99 creo si no entre los vivos conocemos el caso de Borges y de Octavio Paz que son dos yo creo que son los dos únicos norteamericanos que hay en esa colección había una voluntad de publicar a Carpanzía avanzada pero que no ha dado el resultado por ahora Borges y Octavio Paz son los únicos que al final de sus vidas octogenarios ambos pudieron revisar textos no sé si Borges vio el libro salido pero yo supe por Héctor Bianchotti que le llevó las pruebas y que Borges moribundo en Suiza dijo esa frase cerebro y bueno yo no tengo el premio Nobel pero más importante que el premio Nobel es ser publicado por la playa porque así estoy en compañía de muchos castigados como Joyce como Proust y como Kafka ser ser publicado por la playa es mucho más garantía de calidad y de reconocimiento que el premio Nobel en este caso Vargas Llosa tendrá entre el premio Nobel y el premio Nobel por eso Vargas Llosa hay un equipo que está trabajando en eso del que forma parte de Enxuzán dirigido por un profesor retirado de la Sorbona comparatista que se llama Estefan Michon y Mario Marillosa atribuye mucha importancia a esta publicación que está revista cada vez por semana no tengo ya mucho más tiempo yo voy a invitarme a un único punto que es la crítica literaria y su relación con el mundo intelectual francés Vargas Llosa ha dicho sobre París que está en este texto que he comenzado a leer en fin un artículo para leer otros pasajes había que ir a París para realizar su vocación literaria París es la fila más literaria del mundo la realidad urbanística y arquitectónica se sobrepone el imaginario literario no hay casi el rincón que no le apareció en el libro que no ha leído pero al mismo tiempo es como había dicho Octavio Paz en un prólogo célebre para una revista publicada por Maurice Nadol en los años 60 París es la capital cultural de América y eso es lo que dice yo me volví latinoamericano en París cuando salí de aquí era un peruano escritor inédito y es en París que se publicaron mis tres primeros libros y es en París que me volví latinoamericano hay ese aspecto pero hay también el diálogo político y el diálogo cultural con la sociedad francesa él ha contado la importancia de su trabajo como periodista en la ORTF para conocer para entrevistar para moverse para ver lo que está en movimiento en Francia ha recordado siempre el alto nivel de ciertos debates que recuerdan como la prueba y el debate entre el primer ministro de De Gaulle Michel de Marguer y un opositor Pierre Mendes France él ha contado que asistió al discurso venorable de Marroco se inauguró la estatua de San Martín en la ciudad universitaria de París él ha contado muchas otras entrevistas el tema político marcado por la revolución cubana con el que él estuvo implicado él viajó creo cinco o seis veces a Cuba a principios de los años 60 la guerra de Argentina que terminaría en el año 62 y la guerra de Vietnam un personaje decisivo para él y para la ciudad de los perros en francés porque podríamos preguntarlo yo no sé cuál sea tu opinión cuánta difusión hubiera tenido la ciudad de los perros si solamente se hubiera publicado en España si no hubiera ganado los perros que ganó en Francia para eso recuerdo lo que escribió Víctor Hugo Víctor Hugo pasó en Madrid varios años de su infancia porque su padre era gobernador militar bajo el reino de José Bonaparte y dijo de niño yo escribía español mejor que francés felizmente que eso cambió con mis tiempos porque si hubiera sido un poeta español no hubiera tenido mucho menos difusión comentario de Víctor Hugo a los 70 años hoy quizá no sería así sería lo contrario para tener más institucionales de español puede ser una lengua mucho más útil que el francés pero en todo caso podemos apostar que la publicación de su primera novela en Galimar fue decisiva para salir de las fronteras de nuestra lengua y de la industria editorial española de la época que estaba marcada por el franquismo de todas maneras él ha contado su discurso recientemente como ha sido objeto de la censura para que sus novelas puedan aparecer más por favor la persona decisiva para que él sea publicado en Galimar es el teórico el crítico Roger Cayoan podemos decir filósofo él había creado la primera biblioteca latinoamericana en Galimar con el nombre La Cruz del Sur La Cruz del Sud y era un personaje importante en la UNESCO donde dirigía la revista Diógenes el autor de una obra importante el mismo miembro de la academia francesa gran personalidad de las letras conocido un empleador una persona solamente polémica Vargas Llosa ha narrado que su primer contacto con un gran crítico y con un gran editor ha recibido la traducción de Ufón aunque él sabía muy bien español porque había pasado la guerra en Buenos Aires donde tuvo una revista y que tuvo vinculado a los hermanos Ocampo y a Borges que a igual lo recibe lo felicita y le dice la idea más brillante que ha tenido usted en los ligeros perros es mostrar como Jaguar que no ha cometido el asesinato se lo atribuye para no perder la autoridad él es el jefe y no puede ser que otro haya matado a alguien estando él presente entonces recoge el asesinato y se lo atribuye para asegurar su liderazgo en el brujo entonces cuando cuando Dios escucha a este monumento de la historia francesa explicarle esto le dice pero ¿no lo mató él? ¡Sí lo mató usted! ¡Sí lo mató! ¡Usted lo comprendió en la novela! Entonces es una nota sonómente característica me parece que la ha contado y que yo lo he escuchado oralmente como Roger Caivar lo hizo Callao y usted no ha entendido la novela y Jaguar ¡No lo mató! Bueno con esta nota quiero condenar señalar que hay muchos otros temas presentes porque es una persona que ha participado en los debates sobre cultura y sobre política francesa sabemos que ha tenido una hostilidad particular por la política cultural de literaria Jacques Lang razón por la cual él ha mantenido una polémica que es muy interesante como registre sobre la excepción cultural francesa pero eso es un tema que dejo un poco nuestro campo por tu cerebro y mi tiempo que dejo que dejo